Amigos míos de mi corazón, espero estén todos súper bien Hoy vamos a ir a Armenia mi gente, vamos a estar muy salento Vamos a irnos a quedar en un hotel que les voy a estar mostrando por aquí En toda la carretera hay varios puesticos y aquí en el Valle del Cauca es muy común Los puesticos que venden como los dulces típicos de acá de Colombia Pero son súper ricos, les voy a mostrar ahorita Miren ahí están todos los puesticos de dulces, venden de todo Es el manjar blanco, el cortado, está la gelatina, la melcocha, las rosquillas que son muy comunes aquí Miren las cucas, las que yo les decía, son suavecitas mi gente Y estos como tal son los panderitos, estos son achiras, estos son como las papitas de acá Tenemos guayaba y estos son un turrón, nosotros también tenemos el turrón acá mi gente Y esos son naranjas desamargadas El desamargado, que es lo que es, esto se pone en el plato navideño, ¿verdad? Ay, esos coquitos son tan ricos mi gente, estos coquitos son deliciosos Mi gente, esto tiene muchos nombres, nunca lo he probado sinceramente El moscorrofio Moscorrofio, blanqueado, mazamorrero Mazamorrero Eso sale a mucha medicina Ay, es rico Es como danilla gordita Ok, miren aquí les voy a mostrar las redes sociales de ella, la tarjeta de ella Cuando usted venga para acá, pueden venir Ay, qué bueno Ah, qué bueno, qué bueno saber Pero ya aquí la gente ya sabe, cuando vengan acá a Colombia, en esta Andalucía Valles Y miren, estas son las gelatinas ¿Cómo se hacen las gelatinas? ¿Qué tienen? Con la pata de la vaca La pata de la vaca Ok La dejan en reposada, después la vaca Y qué hablan Y la otra, la dejan en un intervierte quietica Y la parte en que es la negra Ah, es la negra, ok Oh, miren, esta es la gelatina negra, mi gente Ay, muchas gracias Que venda mucho Gracias Que esté muy bien, amén Gracias Amigos, este es otro pegaje Es muy conocido aquí en el área del Quindío porque se echó en Guadua, mi gente Miren qué lindo Suena así transparente Miren, estos son los puestos que yo les digo Miren, venden Amigos, hicimos una parada técnica aquí en un supermercado Miren, nosotros acá vendemos la leche en bolsas Qué rico Y también tenemos cajas Me encanta porque hace mucho rato no veía las cosas de aquí de mi tierra Miren las marcas de arroz De café Qué rico Los chocolates Los aceites Uy, las mazarepas para harina pan para hacer las arepitas Amigos, una de las cosas que me encanta cada vez que vengo acá a Colombia Son las frutas Me encanta Yo soy súper fan de la mandarina Riquísimo Tienen como un laguito, por decirlo así En la entrada Al lado de acá está el restaurante Y por acá está ya la El área como de la fogata Como de picnic Miren qué bello está todo esto Miren qué rico Al lado de allá está la piscina Y aquí ya es como el mirador Miren qué espectáculo de vista Unas casas espectaculares mi gente Al lado de allá se ve todo Armenia Vamos a ir al baño Miren qué bello está esto con guaduas Miren este espectáculo Oh por Dios, qué hermoso está este baño Súper natural Amigos míos, estoy aquí en el hotel Ya llegamos acá Ya nos van a entregar los cuartos Y miren esta vista tan espectacular Ya vamos camino al cuarto Les voy a estar mostrando Bueno y aquí ya nos vamos entrando A la habitación Esto se llama Finlandia Y es en medio, miren, de la naturaleza Está súper lindo Vamos a ir por acá Miren qué bella esa vista Oh la la Qué bella está todo Divino Por aquí tenemos lo que es la mallita Esta mallita pues es muy segura Ya que se pueden acostar Se pueden sentar No es ningún inconveniente Les va a aguantar el peso Por esta es la baja Tenemos lo que es el jacuzzi Y la piscina El jacuzzi en el momento Yo creo que el aire debe estar ya caliente Y cocino Le da por aquí una hora y media Que se le cae Amigos míos Este hotel está espectacular Está hermoso Mírenme esa vista Miren El cuarto tiene piscina Tiene jacuzzi Miren Wow Y allá está la cama Tienen un baño Y tienen esa mallita allí Hay que divino este Amigos míos Estoy aquí tomando cafecito Miren Miren esta vista tan espectacular Se escuchan los pájaros De verdad que está súper recomendado este lugar Se los voy a dejar por acá Estoy tomando un cafecito Y trajimos pan de bonitos Y no Pasándola bien En familia Con mami Y disfrutando mi gente Estamos saliendo de la cabaña Mi gente De mi hermano Mi hermano tiene una cabaña Y nosotros tenemos otra Vamos por aquí Nurita ¿Qué tal les ha acabado ya? Súper Brutal ¿Verdad? Amigos míos Miren esta belleza De atardecer Miren qué lindo Está súper lindo esto acá Estamos pasando un tiempo En familia muy agradable ¿Qué tal es de atardecer? Mi gente casi no se ve Pero ya está de noche Miren esta es una picadita colombiana De aquí del hotel Estos son unos caquitos Un hambre che Con burrata Y una salsa de queso con piña Buenos días amigos Mírenme este espectáculo De vista Con el que yo me levanto Hoy Desde Armenia Miren qué hermoso El clima está delicioso Está siendo fresquito Amores Está siendo un fresquito Súper rico Vamos a ir a desayunar Y ahora Seguimos amores Les sigo mostrando El hotel Hace un nuevo día Vinimos a desayunar Ya pedimos el desayuno Aquí al cuarto Quería mostrarles esta vista Yo estoy trazada de esta vista Mi gente Está súper lindo Ahí está el jacuzzi También Y también está Esta mallita Me da sus picos Vamos a desayunar Amigos míos Llegó la hora del desayuno Aquí en el hotel Nos trajeron Calentadito Waffles de pan de bono Jugo Pancito Estas son unas Tostadas de aguacate Pan de bonito Que no puede faltar aquí En Colombia Cafecito Pero miren Qué delicia se ve Al lado de allá Está el parking Miren los platanos Al lado de allá Está la entrada El restaurante Miren qué bello Qué bello todo esto Ya por aquí Vamos camino Al cuarto como tal Pero sí Miren qué hermoso Todo Me ha encantado Y cada cuarto Tiene como un nombre De un pajarito Miren qué riquí Esa es la habitación De nosotros Y al lado Allá está Bubo Y ahí De ahí Por allá Siguen más Miren bajando aquí Hay un área De jovi De meditación Miren qué cool Todos los dos cuartos Al nombre Lo tienen Son como Nombres de aves Miren Y esta aquí Es como un mirador Qué lindo Qué nice Uno puede caminar Hasta allá Miren Ahí dice Bosque profundo Guau Qué hermoso Está esto Uy no amor Yo no voy a subir Todo eso Ya tengo que hacer Chequín Me voy a devolver Ahorita Parí un momentico Porque no podía comer Estas bajaditas Están fuertes Hay sillitas aquí Ya este lado Desde la recepción Como tal Aquí es el lugar De espera Miren qué bello está De verdad que este lugar Me ha encantado Está precioso Si usted viene a relajarse Viene a pasar un buen rato A comer rico Tener esa conexión Con la naturaleza Este lugar Es muy recomendado No se pueden poner Speaker Solamente está A las 9 de la noche Y ellos controlan También el volumen No se puede volar Drum Por este lado Tenemos una sataki Viene en una salsita de soya Acompañado de aguacate Que es un pescado blanco De temporada Arrobalo En una salsa De chontaduros Y mejillones Con un corte de limón Acompañado de arroz Con un gramos de murrillo Viene sobre un puré De plátano maduro Crocantes de queso Cheap de yuca Cebolla grilla Y los jugos De la carne con cocinita Muchas gracias Buen provecho Para todos Gracias Gracias Amigos Vamos ahorita mismo Hacia Salento Es un lugar turístico Muy conocido Acá en Colombia Quería compartirlo Con ustedes Salento Amigos míos Y llegamos a Salento Amores Salento Es un pueblo Mágico Es un pueblo Es un pueblo Donde ustedes Van a encontrar Casas así Súper coloridas Van a encontrar Artesanías Unas casas de colores Hermosas Este lugar Es muy turístico Y de verdad Que tiene Cosas hermosas Les voy a ir mostrando Hay muchas artesanías Es un pueblo Es un pueblo Es un pueblo precioso Vamos a entrar aquí A un lugar Donde venden Artesanía De aquí De Colombia De Salento Miren esto Esto era lo que yo les decía Son los cortados Y el dulce manjar blanco Tienen dulces de chocolate Con café Con la semilla de café Arequipito Uy que rico Arequipa Es como dulce de leche Turrón también De nosotros Tiene muchas cosas ricas Y el café El Quindío Es uno de los mejores De aquí de Colombia Es delicioso Mi gente Hiding around the tree In Santa Park Kiss them under the mistletoe Oh, I want a Christmas Kindest spark Santa Claus Do you know Cupid? Santa's arrow Straight to my heart Waterfall In all this Christmas Santa that would be The greatest gift of all Turtle doves And all my favorite things Come and sets up too So does love Send me someone I can talk to We'll share stories Of our childhood Memories Of Christmas past Chestnuts on an open fire And another love To make it land Miren y estos son unos puesticos Que venden frutas Salpicón Salpicón es algo muy típico Acá en Colombia Es una vez Con puras frutas Qué lindo Está súper bonito Silent night I only have one wish For that shooting star Holy night Send me someone to love So I can Hold their hand While we ride skating Around the tree In Santa Park Kiss them under the mistletoe Oh, I want a Christmas Kindest spark Santa Claus Do you know Cupid Sand is arrow Strange in my heart A waterfall In all this Christmas Santa that would be The greatest gift of all Amigos míos Los voy a llevar al mirador Son más de 243 escalones Que voy a subir Así que Miren lo que nos espera Mi gente Lo voy a hacer por ustedes Porque yo tengo El estado físico Y está horrible Aquí van a encontrar Artesanías Espines Buenas, ¿cómo están? Y aquí hay unos perritos También hermosos Miren qué cute Bueno, iniciamos aquí Amigos, ya apenas comencé a subirle Yo estoy cansada Están muy empinadas Mi gente Lo bueno es que en cada parada Cuando subes ciertos trayectos Hay un lugar donde tú puedes descansar Dios, apenas comencé Aquí vamos mi gente Aquí vamos Si se puede Amigos, voy por la mitad Voy por la mitad Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Miren Ya casi Si ven las vistas Miércoles Mi estado físico No está bueno Mi gente Llegamos Llegamos Al mirador Mi gente Miren Miren esa belleza Miren qué bello Miren Aquí Se alcanza a divisar Todo Pueblo Mi gente Aquí todo el mundo Llega agitado Está todo súper lindo aquí Está precioso Salento Es un pueblo muy muy visitado Es muy turístico Y es muy tranquilo Mi gente No pasa nada Está el mirador de Salento Vamos a ir Bueno Esta bajadita Bueno La bajadita está chévere En este momento Vamos a ver Qué tal es el regreso Por todo el lado Ustedes van a ver Que venden artesanías Aquí ya vamos Al mirador De aquí de Salento Y miran Por acá Este lugar Hacen De manjar blanco Cortado Miren literal Lo están haciendo En este momento Los están haciendo Miren Esto es muy típico Acá en Colombia Amores Los dulces de cortado El manjar blanco Muchas gracias Amores Eso está delicioso Me encanta Dame uno Por favor Qué delicia ¿Y qué es esto? Este es de Arequipe Arequipe Este es de Maracujo De uno Este es de Maracujo Está delicioso Compré varios Los billetes de acá Este es de dos mil Es como un cuarto De un dólar Y este es uno De diez mil Luego les hago Un videíto Mostrándoles los billetes De acá Y este que es de veinte mil Se los muestro después Con más calma Gracias Que estés bien Ya compramos Nuestros dulces Vamos a mostrarles Un poquitico De esta hermosura Mi gente De verdad Que yo estoy Súper emocionada Está súper lindo Miren Venden artesanía Oh por dios Miren Este espectáculo Miren esta Súper emocionada Miren que lindo este lugar para tomarse foticos, que hermoso Miren ese es el Willis que yo les digo, tiempo lo utilizaban para carga Los trasteos, nosotros les decimos los trasteos Y también servían para transportar el café Miren esta casa, es una casa bien típica de acá del Quindío Que hermoso amores, está precioso Es este terrazas de Salento, miren que hermoso, ese es un lugar allí Pero este si es la casa de Jerónimo, miren que hermoso Divino todo por acá de verdad, es un pueblo muy seguro mi gente Amigos miren, estoy comiendo, estos son los heladitos así como caseros Son súper rico y por supuesto parcha, estoy comiendo de parcha maracuyá Mi favorito, ustedes saben Estamos en una tiendita y los ven Miren lo que yo les decía, las casas son de colores, miren las puertas ¿Dónde se lo hicieron? Miren, qué cute De verdad que esto está precioso amores, está demasiado lindo Vengan a visitar Colombia, Colombia es precioso Miren esto, qué cute Me voy por toda la calle para que ustedes puedan ver todo El rincón de los postres Qué rico Y miren qué bello, tienen florecitos allá afuera El año viejo acá en Colombia es una tradición Nosotros lo que hacemos es que todos los años, el 31 de diciembre Se hacen como con ropa y se le coloca pólvora y se quema a las 12 de la noche Esto es súper típico acá en Colombia, lo hacemos todos los años Gracias por quedarte hasta el final de este video Les voy a seguir compartiendo algunos vlogs Para que ustedes también conozcan mis raíces de donde yo soy De Colombia, que amo tanto Me despido, ya me voy Nos vemos para el próximo video Bye Silent Night I only have one wish for